Hola, buenas. Bueno, vamos a grabar otro vídeo. Vamos a ver, ahora tenemos este arbolito. Vamos a hacer unos días, algunos pequeños, porque no puedo con los grandes ahora mismo. Bueno, ya está el vídeo de trasplante a gritos. Vamos a ver. La maceta es pequeñita. Y, a ver, el año pasado no brotó, no brotó, prácticamente no lo tuve que despuntar. Entonces vamos a meterlo una temporadina en esta maceta. Es del número 5. Y se llega a una un poco más pequeña, pero bueno, esta le va a ir guay. Esperemos no perder la ramificación fina que ya tenemos. Pero bueno, tengo que vigorizarlo porque está... Y ahora mismo se está habilitando en una maceta tan pequeña. Pero aquí es que es... Tiene nada. Bueno, voy a hacer el... Vamos a hacer el cepillón. Y cuando tenga preparadas las raíces, lo volvemos a ver. Bueno, pues así tenemos las raíces. A ver si quiere enfocar. Joder, cola. A ver, enfoca, hombre. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, no enfoca. Vale, pues así lo tenemos. Ya, bueno, se va empezando a ver el nebari. Pero bueno, vamos a plantarlo en esa maceta más... A ver si consigo que le dé el sol y se ve algo, hombre. Ya, se me está yendo el sol. Pero bueno, creo que se aprecia el nebari. Cinco tronquitos. Me encanta este arbolito. Pero bueno, se me estaba viniendo abajo. Así que vamos a ponerlo en esa macetilla. Venga, vamos allá. Bueno, la verdad que ya está bastante machacadina la kadama, tanto la kadama y el kiryu. Y bueno, vamos a ponerle esta maceta, el número cinco. Bueno, yo creo que una del número cuatro. En este caso, vamos a meter una capa de drenaje abajo, de capa de grano medio. En este, en estos tamaños, se ven, el único que hago una pequeña criba. Y uso, pues, el grano, que sería el grano soin. En este caso, este sí lo voy a mantener en Akadama y Kiryu. Lleva algo de pomice también. Pero bueno, lo que me he encontrado con la pomice al cribarla es que no... El grano fino suelta muy poco. Entonces, bueno, pues... Vamos a tener que seguir comprando Kiryu-zuna. Por lo menos para estos trasplantes de estos arbolitos, aunque no tengo muchos, de estos tamaños. Y lo dicho, lo vamos a poner en esta maceta, porque se estaba debilitando ya. Aquí tengo un protector. Vamos a ponerlo de este lado. No puede estar tanto, muchos años seguidos, pues en... Pues en una macetina así. Y es que esto prácticamente no lleva nada. Entonces, bueno, la guardaremos con el árbol, para que siga cogiendo pátina. Y se la volveremos a poner. La verdad que no sé de dónde salió esta maceta. Pero bueno, sí que tiene marca... Marca japonesa. Pero no sé de quién es. Bueno, como siempre, ruido de WhatsApp no puede faltar. Vamos a amarrarlo por aquí. Esta maceta solo me deja un anclaje. Pero bueno, para este arbolito yo creo que va a ser más que suficiente. Vale. Ahí estaría. Y nada, simplemente eso. Muestro el trasplante, pues para... Para que no os encaezonéis en tenerla siempre en maceta de exposición. Porque no... No es necesario. No es necesario ni recomendable. Bueno, aquí lo tenemos. Cable se hace poco esto. Vamos a darle una dobleza aquí, para anclarlo mejor. Y rellenamos. Y a ver si coge algo de fuerza. Y bueno, y que sea sin estropear la ramificación fina. Que eso es... Pero bueno, para eso estaremos al tanto del arbolito. Y le haremos el despunte en verde en cuanto asome. Y dejaremos tirar la segunda bordación. Seguramente. Depende de cómo lo vaya viendo. No vayamos viendo el tema. Pero bueno, este cambio... Le va a... Le va a venir bien. Porque ya estaba... Se estaba quejando. De esa macetina. Bueno, pues me quedo payeando y dejamos aquí el vídeo. Este es el trabajo de hoy que no doy para más. Estoy reventado el... De la recuperación del jardín. Y no doy para más. Poco a poco iremos haciendo los que faltan. Y lo iremos viendo. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Venga, un saludo. Bueno, se me olvidaba. Y darle a like y a dislike. Y compartir. Y eso que se hace en internet. Venga, un saludo.